Las razones del gobierno colombiano para mantener los aeropuertos internacionales abiertos El lado bueno de la cuarentena Y te tengo la lista de algunos deportistas que han dado positivo para coronavirus Una de las preguntas que todo el país se hace es por qué los aeropuertos no están siendo cerrados para evitar la propagación del coronavirus Las respuestas las entregó el presidente Duque Acá te tengo esas razones Varios son los sectores que han pedido que las terminales aéreas sean cerradas como una medida para prevenir el ingreso de más casos de coronavirus Pero la respuesta de Duque ha sido clara y contundente No El mandatario aseguró que se trata de un tema de responsabilidad y compromiso con los colombianos que están por fuera del país y que buscan volver a sus casas con sus seres queridos en esta emergencia mundial Hoy tenemos colombianos que están regados en aeropuertos del mundo queriendo llegar a su casa, ver a sus seres queridos, tener espacio con sus familias que no tienen recursos para quedarse indefinidamente donde quiera que estén Afirmó que la medida de cierre de esta terminal aérea no se dará Teniendo en cuenta que Migración Colombia y Opaín están tomando las medidas de prevención necesarias para contener la propagación del virus El presidente además recordó que varios países, incluido Estados Unidos han cerrado sus fronteras, pero no para sus nacionales Insistió que los colombianos que lleguen del exterior tienen un compromiso moral y ético con el país y deben cumplir rigurosamente con las medidas de aislamiento preventivo obligatorio Vale la pena recordar el caso del hombre que llegó de Londres y que a pesar de haber dado positivo por coronavirus violó las normas de aislamiento viajó en avión de Bogotá a Cartagena pues ya fue identificado por la fiscalía y se expone a una condena entre 4 y 10 años de prisión Dicen por ahí que todo en la vida tiene siempre su lado positivo Pues aquí te tengo el lado B de las cuarentenas Muchas medidas que han adoptado en algunos países y que han resultado beneficiosas para el medio ambiente Los canales de Venecia recuperaron su transparencia aunque no lo creas y el mundo no lo crea Volvieron a estar llenos de peces, cisnes, patos y hasta delfines El alcalde de la ciudad italiana ha asegurado que el agua se ve cristalina debido a que ante la reducción de embarcaciones, góndolas y turistas en los canales los sedimentos se mantienen en el fondo evitando el tono verdoso al que todos están acostumbrados Estas imágenes de delfines, patos y cisnes han sido captadas por residentes de la zona provocando cientos de reacciones en las redes sociales frente al impacto que producen los seres humanos y el turismo a la naturaleza Otras imágenes que han causado gran sorpresa ante la disminución de personas en las calles es la de varios jabalíes junto a sus crías rodando por las calles de Cerdeña, también en Italia El mundo del deporte libra su propia batalla contra el coronavirus y a pesar de las medidas que tomaron en las principales ligas del mundo el virus tocó alguna de sus estrellas Ven y las repasamos Obviamente la pandemia no distingue disciplinas, países o atletas empezando por el baloncesto de los Estados Unidos o las grandes ligas del fútbol en Europa o incluso el ciclismo sus grandes figuras empiezan a contraer el coronavirus El caso más reciente se presenta en la NBA El baloncesto de los Estados Unidos tendría una de sus figuras principales y uno de los jugadores más importantes de los últimos tiempos Kevin Durant con el coronavirus Junto a él, tres jugadores más de su equipo los Nets de Brooklyn A ellos le sumamos el colombiano Fernando Gaviri en el ciclismo y a Maximiliano Riqueze Jorge Jesús, entrenador del Flamengo de Brasil Blaise Matuidi, campeón del mundo con Francia en 2008 Ezequiel Garay del Valencia o Mikel Arteta del Arsenal Algunos de los nombres que aparecieron luego de Timos Huberts y Daniel Rugani La mayoría de estos atletas están en cuarentena preparando desde ahí sus regresos Todos coinciden en una recomendación A quedarse en casa La mayoría de los jugadores más importantes 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 de los jug